lotería de visas. Hay que analizar exactamente, dice, yo como presidente quiero que las personas que vienen a nuestro país nos ayuden a ser fuertes y grandiosos de nuevo, que las personas entren a través de un sistema basado en méritos, no más loterías. América primero. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo entiendo y estoy completamente de acuerdo contigo en el tema de los términos en los que se emplea el presidente, pero sí creo que hay que hacer una especie de revisión, porque por ejemplo tú estabas hablando de lo que ha ocurrido con los que se llevan el Medicaid y con todo ese tipo de cosas, en el caso de los venezolanos estamos viendo y eso no es una cosa que nadie sepa, los venezolanos que son testaferros de gente del gobierno que se conoce como enchufados quienes viven aquí en propiedades de lujo, entonces ¿dónde existe? Una revisión de quién es el que viene, quién es el que no, de todas esas empresas que también están trabajando en función de, ok, son una ayuda, las de envío, que se han creado muchísimas aquí en Doral y en otros sitios de venezolanos, ok, no hay problema si está legalmente constituido y si los fondos son, pero ¿quién revisa eso? ¿Quién no está trabajando en función de mercadear con la necesidad de los venezolanos? Que no se conviertan en unos centros para recabar información de inteligencia, que también sucede. Eso ocurre, Juan Manuel, eso ocurre, Juan Manuel, y aquí muchas empresas... Porque tú ahí te preguntan dónde tú vives, dónde tú trabajas, cuántos gráticos tienen, no sé cuántos, páginas, una... Y contactan con tu familia allá, o sea, es todo un término que yo creo que tiene que revisarse por la seguridad del país y por la seguridad de quienes están aquí haciendo las cosas de buena forma. No, no, mira, esta época intelectual tétrica que estamos viviendo, el postmodernismo, tiene como... que tiene... está sustentado por marxistas, porque todo esto viene y está intelectualmente sustentado por marxistas. La idea de que no hay socialismo en Estados Unidos es tan hipócrita y tan ingenua... Correcto. ...que yo no lo puedo creer. Y la inmigración es uno de los frentes de este relativismo moral que quieren destruir precisamente lo que ha dado, lo que puso fin a la esclavitud, lo que puso fin y llamó por su nombre a despotismo. Lo conocemos por la democracia liberal. Todo eso es producto de los valores norteamericanos que precisamente tener una política de inmigración abierta porque a alguien se le ocurre que esto es una cuestión justa, pero ¿quién dice que es justo? ¿Justo por qué? Justo para... es una justicia destruir la excepcionalidad norteamericana. Dice que salió un documento de Clinton hace poco donde los dreamers estaban vistos como parte de una estrategia electoral a largo plazo, ¿no? Y eso sí sería también... Lamentable. Bastante lamentable. A mí me cuesta trabajo negarle a otros un beneficio al que yo me acogí. No, decirle a nadie, dale un portazo a otro y yo digo, si me lo hubieran tirado a mí, ¿no? Sí. Pero ese soy yo que soy hispano, pero el americano de Oklahoma no tiene ese problema. Pero a ti te une algo con la cultura norteamericana. O sea, hay historia, hay... o sea, eres parte de... somos parte de la cultura occidental. Estamos hablando de matices, de diferencias, pero... Yo he tratado de entender la cultura americana, la cultura política norteamericana y cómo ellos juegan la libertad. O sea, el problema sí que mucha gente que llega aquí y no solo no trata de entenderlo, sino que los desafía y trata de repetir en Estados Unidos los mismos esquemas fracasados de nuestros países. Eso sí, ¿verdad? Y ahí sí hay un problema gravísimo, ¿no? Gente que cree que sí, que el Estado tiene determinados derechos, que no los tiene, ¿no? Porque nuestros países los tenía y aquí los tiene, ¿no? El Estado debe ser dueño de esto y de lo otro. ¿Por qué? Mira, Martí, una de las críticas que hizo precisamente a las huelgas de los trabajadores extranjeros eran que hacían, vienen a hacer aquí lo que no hacían en su país. O sea, precisamente... En sus famosas crónicas americanas, que deberían reeditarse y releerse. Por cierto, tienes este evento en ese lugar maravilloso que estás llenando todo el tiempo, que es en Coral Way, la 94, en la biblioteca que hay allí, de West Day, que se llama Martí Antítesis del Comunismo. Porque yo me leí un libro en Cuba que ganó premio Casa de las Américas que era como Martí marxista, ¿no? Y Martí, cuando murió Carlos Mars, escribió una pequeña crónica que decía Carlos Mars ha muerto, como se puso del lado de los débiles merece honor, pero causa espanto echar a los hombres contra los hombres en una lucha fraticida. Y entonces el párrafo donde lo criticas de este tamaño y la línea donde lo elogias es una, pero omiten el párrafo en Cuba. Creo que Retamar una vez fue el único que se atrevió a publicarlo y no sé si le dieron una palmada en la mano. Así que este evento será cuándo? Este jueves, el 18 de enero, a las 6 de la tarde. ¿Jueves? ¿Siempre hacen los eventos los jueves? Los jueves, sí. ¿Jueves?